¡Suscríbete al canal! Una bomba nuclear de Fuse Que no hubo inocentes perjudiciados Solo soldados de Raven Y aquí estamos, siguiendo la pista del Fuse contaminado Que puede hacer mucho, pero que mucho, pero que mucho daño ¡Allá! ¡Allá! ¡Aguí! ¡Y Jump! ¡Ah, pues no! En otro juego hubiera saltado y hasta Y es ¡Ah, qué majos! ¡Adiós! No sé, la verdad que le debemos una al viejo Al viejo Que tiene el Fuse Porque ya nos salvó De Berox Vale Acaba con el asalto, pero si viene otro, ¿no? Se ha pispado Se ha pispado Pero no se ha pispado Vale, Naya Tres puntos, ¿eh? Es que uno solo, o sea Este juego pierde mucho Por no estar solo Por estar solo Ven aquí O sea, pierde una cantidad considerable de jugabilidad Estar solo Dime si no Si hubiéramos disparado Si hubiéramos estado dos ahí No hubiéramos resuelven tantos problemas Sin ninguna dificultad Que tampoco ha sido mucha, pero no sé Ha estado más divertido el pique No sé ¿Y si hay un disparo aquí? A ver, J.C.O.M.Acho ¿Qué tenemos que hacer a todo esto? Se tiene que subir ahí Pero ¿cómo? Vale, ya está Ahora por aquí Por favor Encarga a vosotros, ¿eh? Uy Ya está Ala Apagada He gastado mucha munición de ballesta Las cosas como son Pero bueno Experiencia A ver A ver ¿Por qué me puedo convertir? Oye, que no me va el R2 Vale ¿Y dónde estamos ocultos? Ah, vale Pensaba que estamos en las cuatro cajas Vale Vale, obviamente Ah, pues muy bien Y no me deja cambiar, ¿verdad? Bien de cobertura Y ya está He impulsado para Voy a coger munición ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hacéis? ¿No os habían visto? ¿Por qué disparáis? Creo que lo entiendo, ¿eh? Cadena de distorsión No veas, no veas Es que, es que, es que, es que No podíamos haber hecho en silencio, pero no Mis compañeros han empezado a disparar, no me preguntéis por qué Adiós Adiós Otra vez la batería baja Bueno, tiene para media horita Es que Tienen apoyo aéreo Guay Muy chulo Estupendo No hay distorsión aquí De coño está el puto helicóptero, a ver, deja de vacilarnos Vale Ah, que estás usando una torreta Ah no, es Magneto Hood Este que tiene el francotirador Ah no, que no tiene munición Perfecto, estupendo Pinti parado Si es insuficiente, perfecto Es que va, va todo bien Ya está Ahí vamos ¿Estás listo para saltar? Ahui Eh, ¿por qué ellas saltan y nosotros no? Vale Vale Que maja Pero no veis que os están disparando por detrás No lo notáis en vuestras nalgas No, porque en realidad no nos están disparando Así de claro Así de claro Adiós Joder No voy a hacer triple Una triple combinación Recargo Es ahora sí con la piroba Ya está, ahora sí Venga Cuádruple Quítuple ¿Un enemigo? Vale ¿Quién está disparando? Ah vale, aquí está alguien No, veas Y no puedo saltar, ¿no? Si no me la pego Es que me la pego Igual aquí al lado Ahora sí Supongo que ahora Solo tendremos que subir arriba Lo que subir abajo Es una tarea ardua Y poco Realista Joder Ahora que no quiero hacer gestos Para quemarlos No me lo quites Tampoco Vaya Y dale con Maya Naya No te digo yo Con nada, recargo Total Dale, munición gratis No te digo yo Que ahora estoy haciendo Francoteadores Francoteadores Francazos que no veas Vale Acá han saboteado una bomba Vale, 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 vale Vale, vale, vale No empecemos No empecemos No empecemos, eh Ya está Otro Ahí está el otro Este escudo que está Aquí medio puesto Ah, que hay un francoteador Siga habiendo Ah, no, que hay más gente ahí Coño Yo con estas pintas Mierda Recargo Guau Dos francoteadores Dos francoteadores Y ya Salton Guay Guay A ver, piroba Ya está En mano Uy, que cabrón Por lo menos Que había quedado eso Pues ya está Y ya está Y guau Que la verdad Esto de Cogerlos y quemarlos En el segundo Con el R2 Lo peta mucho Ala Joder, es que se me va la munición enseguida Que putada Headshot Ya está A ver Siguiente punto Recompramos munición Romper Me han cien puntitos Por romper Una Dos Putas Venid de aquí Venga No veo nada No lo veo No hago daño En serio Vale Más al team Bankies Eh Que se caen Ala Vuelo sin motor Y estos lagazos Que vienen ahora Que no estoy jugando online Que tú no vienes Que tú no vienes Que tú no vienes Ala Puta casa Hostia Hostia ¿Qué tío Te es este? Vale Le voy a recargar Fush Gracias por el escudo Dalton Ahí te he visto bien ¿Y este qué? Hostia No vienes aquí No vienes cobarde Nada No podía hacer más Solo podía matar a uno A la venda El típico trofeo Que te dirá Tenías que haber matado A los tres A los dos Perdón ¿A quién disparas? Ah vale Ya disparo yo Tranquila Ahí está Si es que esta Pilo que me vaya Esta es la Polla Si es que es así A ver Recargo material Fush Ya el escudo Puede hacer otra cosa Yo que sé Estaba solo así Para la Vale Tú te escondes Y hasta Sin miedo Que no hay cobertura Pero es que hay Un montón de coberturas Y puedo colocar Un escudo defensivo Sí Pero no hace nada Aparte De proteger Uy Hala Despejado Aparte de liarme Con los comandos L2 y R2 No traen nada Bueno Y esto Que lo despedaza Ya está Lo despedaza O lo desatomiza Ya está La estación Raven Crédito Por mí Por aquí Está bien No Mierda Disparad Disparad Gracias Y además A tarde No he reaccionado demasiado rápido Con el magneto Escudo Y no nos pilla así Y pumba Abrir Y apuntar Pues vale Así de buenas Y estas Almas raras Que llevan Estos Abajo ¿Cómo que va a haber una buena pista? ¡Hostias! No tiraron nada ahí Pero Tengo un poco No me ha que tirar una bariza médica Ya está Fractura Hay un transporte Y todo Qué guay Recargado Mantener Pulsado Para piratear Vale Pirateamos Con la PDA Esta Magnífica Fantástica Y todo Pero ¿Avanza ya? Ah, vale ¿Y por qué no me deja agacharme ahora? Vale ¿Por qué no me deja agacharme aquí? Pues vale Pues aquí No Aquí Ya se le deja Pero qué coño Bueno, da igual Un silbador Vale, estupendo Vamos a usar a Jacob Que es el de la ballesta Que Es el que impacta mucho Eso le impactaba mucho Nada, era broma Ahí va Seguidlo ¿Cómo lo vamos a seguir? A ver No, supongo que se referirá A la vista, ¿no? A que no le pegamos ni vista Se explica más mal Esta gente Nada, que nos revienta, ¿eh? Esto tiene que reventar por huevos ¿Te has dado cuenta Tú sola o Te ha venido Dios sabe Estamos disparando Por poco no lo cargamos Pues ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Estupendo Saltarines Uy, casi Ya está Vale Otro que ha volado Y no hay más O sea Es así Me ha intentado Uno para coger el Goliath No me jodas Si yo aquí diga Estando Vale Pirote de ballesta Tirame una baliza De vida Anda, bonita Gracias Te has Ala Uno reventado Es que tampoco ayudan, ¿eh? Como tengamos que procurar Que esto no se derribe Vamos a apañanos Por eso estoy disparando yo Ya está Otra menos Ahora Atrás Vale No me voy a levantarla así En plan sugilo Pero vale También me sirve Las cosas como Sí Ahí Ahí Que no me dispares En la cabina Es que no le hacemos daño No le hacemos nada Ya está Bata Blum, 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 blum Ahora Le paramos munición Ya está Destruirá el silbador Que por qué llama el silbador Ni idea Que la misión sigilo Sigilo no es También Te lo permito Disfrutemos de las vistas Aunque sea Pues nada Si seguís a mi derecha Veis un montón Que co- Ah Estupendo Se ha parado de golpe Y me ha venido cadáver justo aquí Digo hostia Y ya ¿Tiene una torreta? Sí Tiene una jodida Torreta Oh, great I knew this was too easy I don't suppose It would do us any good To tell them His daughter is with us You must only be on intercom Shit, this is bad Everyone Get ready Hola A la pierna Hola Adiós No puedo saltar Al otro lado ¿O qué? Eh, no le doy Adiós Que se nos están disparando No pasa nada ¿Qué haces, tonto? ¿Qué haces? Es más Ahora me Ocupo tu lugar Gira Lo que viene siendo Como en el culo No, lo siguiente Adiós No tengo misiles Uy, se salva Porque no tengo misiles Uy Adiós Que no, que no Que ya me subo a la torreta Se me ha roto la torreta Se me ha roto Mantén la calma Y que nadie se mueva Tarde Va, va, va A cubrirse Vamos a entrar a la deja usanza Esto parte ya de la demo ¿Te das cuenta Que un poquito más Gira Y tú hubieras Muerto tú sola Uy Jump Estupendo Si, sobre todo Trata de matar a su hija Pero bueno Triton Lenguaraz Lenguaraz Mira Así se teletransporta uno rápido Pues en fin Lo vamos a ir dejando aquí Tras sobrevivir a A vendavales Misiles Helicópteros Explosiones Más explosiones Espérate que todavía la liamos Vale Así que Espero que os haya gustado Like favorito si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No